A veces me parece que te haces tan real, Si como lluvia mojas, y a veces me empapas de delirios, Si como viento tocas, y acaricias mi rostro como pétalos de rosa, Y mi piel se eriza con tu lento respirar, Si como el sol abrigas, y poco a poco quemas, Te pones ardiente y fogosa, y me contagias de tu pasión audaz, Estimulando el furor de mi locura, me pones cariñoso, Como un atroz antojo de tu ternura, Si como la luna miras, y me contemplas persistente, calladamente, Y me iluminas con tu escarcha platinada, Ahuyentando de mis noches las tinieblas, Aunque a veces, sin que lo sepas, Me acompañas por los atajos escabrosos del insomnio, A veces también, tú como rocío, Madrugas y amaneces junto a mis bostezos, Y haces que mis despertares le sonrían a mi soledad, Y haces que le cuente a mi silencio que soñé contigo, Tu tibio cuerpo inexistente, con su dulce desnudez, Parece que me abriga sin rozarme, Y me excita tan temprano, Pensar en ti me pone vivo, De una manera inevitable, Es entonces cuando tengo esos deseos de ti, Y como a la tierra te fecundo, Y procreo fantasías, Que germinan en ti, Sentimientos coincidentes, Plenos de emociones correspondidas, Y colmados de suspiros simultáneos, Completamente compatibles, Compartidos. A veces me parece, Que te haces tan real, Así como un mar bravío, Que viene y va sobre sus olas, Y rompe en furia contra el muelle, Y se recoge en el ocaso manso y dócil, Y se duerme, En el regazo rojizo fuego del horizonte, O como el cielo, Inconmesurablemente azul, Interminable y limpio, Lleno de pájaros libres, Y de nubes juguetonas, Donde todo es altísimo y mágico, A veces me parece, Que te haces tan real, Te haces material, Incuestionable, Acariciable, Te haces vida, Y de nubes juguetonas, 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 Gracias por ver el video